Aquí no hay espíritus de personas fallecidas, aquí hay entidades demoníacas. El miedo los va a abrazar en algún momento, a mí me abraza. Mantengan el temple o traten de hacerlo, pero eso sí, en el momento en que su instinto les grite, corre, pies para que os quede. Ahora vamos a hacer una lectura de fuego. ¡Beni, muestra tu fuerza! ¡Muestra tu fuerza! ¿Esto es todo lo que puedes hacer? ¡Muestra tu fuerza! ¡Bien, bien, bien! Amigos, ya me toca a mí hacer el recorrido solo, irme a sentar a esa silla solo. Vamos a ver cómo sale todo esto. Ya me van a preparar acá, a ver qué pasa. Estamos aquí dentro de estos baños míticos. Si hay alguna energía aquí, sientes en total libertad de manifestarse. Si necesita de mi energía, tómela. Si quiere tocarme, tóqueme. A veces los reflejos de la luz contra las baldosas lo hace a uno ponerse alerta. Bueno, salgamos de acá. Ya estamos llegando a la discoteca. Ahora hay mucha oscuridad acá. Vamos a hacer el ritual que Rafa nos enseñó hace un tiempo que estuvimos acá. Si hay alguna energía que esté presente y se quiera manifestar, voy a hacerlo con total libertad. Vamos a abrir estas espadas para tener algo más cerca. Y si no estoy mal, dijeron que me pusiera esta máscara si quería sentir algo diferente. Si hay alguien aquí, altere alguno de los aparatos que tenemos dispuestos. Empecé a sentir un cansancio en la espalda y un calor. Siento un calor en la zona lumbar. Estoy como si hubiera corrido una maratón. Me acaba de dar un escalofrío. Como si algo hubiera pasado al lado mío. Rafa, ya estoy listo para salir. Te esperamos acá. Vente hacia acá. Ve grabando. Cambio y fuera. Porque estoy perdido. El dolor de espalda me tiene un poco desorientado. Mierda, mierda, mierda. Estoy perdido. ¡Tato! ¿Estás bien? Siento como si tuviera alguien encima de mi espalda. Vale, tranquilo. Ha sido drenado, Tato. Bienvenido al club. Bueno, ya está. Tato.